No estás escondido No ha habido un momento Que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento En tu quebranto Escucho tu clamor Al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército A hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa Seré tu reposo Escucho tu clamor Al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército Marcharte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Te rescataré Al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Escucho tu clamor A suspirar Cuando me susurras Cuando me susurras Que no puedes más Chiaré un ejército Marcharte En la noche más oscura Te encontraré Te encontraré Te rescataré Marcharé Hasta encontrarte En medio De la lucha más profunda Te encontraré Te rescataré En medio En medio En un ejército En un ejército A llante En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Marcharé Hasta encontrarte En medio De la lucha más profunda De la lucha más profunda Te encontraré Te rescataré Te rescataré Nunca dudes Nunca dudes Nunca dudes Marcharé Marcharé Hasta encontrarte En medio De la lucha más profunda Te encontraré Te rescataré Te rescataré Te rescataré Yo te rescataré Yo te rescataré Yo te buscaré Y te encontraré Y extienderé Y extienderé mi mano Y te sanaré Y te salvaré Nada Nada ni nadie Me separará Me separará de ti Te rescataré 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 Y muchos pasan Y muchos pasan por la misma cosa También Cuando nos acercamos al Señor El enemigo se enoja Y va a hacer todo en su poder Para oprimirnos En mi situación Él me oprimió Con pensamientos Que bajó Mi propio valor El enemigo Le gusta atacar A cristianos Que están sirviendo Al Señor También sigue atacando A ellos Que Que ya están siendo Deprimidos Por él Pero por esta razón Él mandó A su hijo Para Para traer salvación Y para liberarnos De las manos Del enemigo En Hebreos 4 15 16 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Incapaz De compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que ha sido Que ha sido Que ha sido tentado En todo De la misma manera Que nosotros Aunque sin pecado Así Acerquémonos Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar La gracia Que nos ayuda En el momento Que más Lo necesitamos El Señor El Señor Jesús ya conoce Las tentaciones De este mundo Porque Él también Pasó por esta vida Cuando te sientes Deprimido Oprimido O atacado Vamos a acercarnos Confiadamente Al trono De nuestro Señor Jesús Y Él nos va a ayudar